No solo hablamos en estos tiempos de alimentación, ni solamente entonces del estrés que genera entonces los comportamientos de los humanos en diciembre, sino que también esos momentos emotivos que podemos tener con nuestras mascotas, y es que definitivamente, ¿qué tal ese recuerdito de fin de año con nuestra mascota a través de una fotografía? Y esa es la sorpresa que les tenía preparado con Tatiana y con Juan, quienes se han dedicado durante ya estos años a tomarle fotos a las mascotas, a capturar los mejores momentos, y es que ellos hacen que ellos se enamoren de la cámara. Tati, no es fácil, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Dani, muchas gracias por este espacio. Bueno, el proceso en realidad ha sido, pues, además del conocimiento técnico en temas de fotografía, también de empatía con los animales y de aprender un poco sobre el comportamiento de ellos, para poderlos interpretar y capturar las mejores imágenes. Tati, ¿por qué tener ese recuerdo de la mascota? ¿Por qué tener entonces esa fotico? Normalmente a veces nos tomamos entonces la foto con la familia. ¿Qué tal si en Navidad entonces incluir la mascota en esas fotografías? Claro que sí, pues es muy importante para nosotros, como amantes de los animales, que además también tenemos nuestra manada, Mandy es una de ellas, tener ese recuerdo que nosotros llamamos un recuerdo mágico para toda la vida, pues porque desafortunadamente ellos no nos duran para siempre, pero sí nos dejan una huella enorme en el corazón y por eso queremos, a través de las fotografías, tener ese recuerdo por siempre. Mandy está feliz aquí en nuestro parque. O sea, yo estoy anhelando, en este momento en Telemedellín tomamos la decisión de cerrar nuestro canal para cuidarlos a ustedes, porque también es una demostración de amor, pero en definitiva, ellos disfrutando de este espacio. Sí, ellos aman este espacio, Mandy particularmente, pues que la traíamos mucho acá, era feliz y jugaba y se metía a veces al agua por allá y hacía unas travesuras, pero bueno. Bueno, Tati, este es el momento para recibir una llamada. Tenemos en esos momentos a Ligia que nos está llamando y quiere compartir con nosotros aquí en Mascotas al Parque. Ligia, bienvenida. Hola. Sí, muy buenos días, felicitarlos por el programa, porque han tratado temas muy importantes que yo creo que todas las personas que tenemos animales de compañía, pues vivimos en estas épocas desemplinas. Una de mis principales inquietudes también que tengo es porque yo tengo una perreta criolla que adopté hace tres años, la cual en diciembre ha sido algo muy difícil, con todos los procesos no se ha podido adaptar todavía a la pólvora ni a los rayos y cualquier persona extraña que viene, pues también es un escándalo, por decirlo así. Lo que dice la invitada también es muy cierto, porque cuando la perreta la adoptamos fue porque una de nuestras mascotas falleció, fue una de las cosas más difíciles, porque uno no aprende pues como a vivir con la ausencia ni ningún animal le reemplaza a uno la mascota que uno ya tiene, pero en el corazón de él creo que de todos hay como un espacio para cada animalito y forma parte de la familia y forman muy bonitos momentos. O sea, incluso uno en la casa los ve cuando están tomando el sol o salen a pasear, entonces dice, ay, cómo esta cosa es tan linda. Y uno aprovecha y toma la foto en ese momento. Regina, sí, dime cuál es la pregunta. Mi pregunta es que yo quiero saber cuánto tiempo está permitido o cuánto aconsejan ustedes que a las personas se les debe de dar los medicamentos para manejar la ansiedad en el tiempo de la pólvora. Bueno, esa pregunta, como aquí ninguno de nosotros tres es médico veterinario, no voy a poder resolvértela, pero te voy a pedir que nos dejes los datos tuyos con nuestra productora, porque además de que te ganaste una sorpresita, voy a pedirle entonces a un médico veterinario que nos ayude. Y nos está preguntando ella en estos momentos que cuánto es lo ideal de darle los medicamentos para controlarlos por el tema de la pólvora. Como ninguno de los tres tiene ese conocimiento y aquí todos lo hacemos de la mano de los profesionales, te voy a dejar entonces para que nos dejes el número y poder solucionarte esa duda que tú tienes, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Regina, gracias por llamarnos y entonces déjanos todos los datos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos entonces a otro de las mascotas que están compartiendo con nosotros y le voy a pedir a Juan que comencemos a tomarle las fotos a Gastón para que podamos mostrarle un poquito a los televidentes cómo es este proceso de tomarle fotografías a las mascotas, cómo es hacer esos estudios fotográficos. Cris, ¿qué tal? No, estoy feliz además de que esto es algo que todos lo necesitamos, pues nos tomamos la selfie, nos tomamos la foto, pero nada mejor que tener una foto profesional, una foto que realmente, digamos, tenga una composición distinta porque uno lo ve, uno lo ve, vamos a ver en estos momentos cómo va a quedar. Además que se vino con la pinta. La pinta, ¿no? Él está preparado para Navidad, esa fotografía navideña para él recordar. Entonces, que se despedimos un año, despedimos un año que fue atípico, pero es un año donde tenemos ese amor verdadero y eso es lo más importante, Cristian. Así es, vamos a vivir una Navidad distinta, que quede esa fotografía para ese 2020 también, que lo sobrevivimos, que lo sobrepasamos. Ahí viene otro a robar cámara también. Bueno, nos quedó una fotico, muéstranos por favor ahí a la pantalla, a la cámara, si nos quedó una fotico, porque vamos a tener entonces que decir hoy adiós, pero regresamos dentro de ocho días, estamos llegando al final de nuestro programa, esperamos que ustedes hayan disfrutado, que se hayan enamorado, quien todavía no comparte la vida con una mascota y que hayan aprendido mucho. Así es, recuerden, arroba Telemedellín y también numeral Mascotas al Parque, para que usted nos envíe todas esas fotografías de sus amigos peludos y las vamos a compartir. Venga, me va a colocar a mí el moñito también, para la foto. Para la foto, mejor dicho, el recuerdo de Navidad, a ver cómo le queda. Pero por mascota o... Bueno, eso después lo organizamos nosotros dos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Mascotas al Parque, una vez más dentro de ocho días posiblemente vamos a estar acá y pendientes, porque muy pronto el canal Telemedellín abrirá de nuevo sus puertas para que ustedes nos acompañen. Dani, gracias. Gracias a ti por acompañarnos, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes Telemedellín sigue demostrando que a pesar de que estos eventos eran con la presencia de ustedes aquí en nuestro canal, nosotros decidimos llevarlos hasta sus casas. A través de la pantalla les demostramos el amor y el cariño en cada una de estas producciones. Gracias por acompañarnos. Gracias, Dani, gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos. ¡Suscríbete!